Claudio Méndez 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 que viví y cantó, levantó su atago de rosa flebella y a los mujeres que le hagan hacerse en contra de Dios hay un problema, carlos de las nubes y bajo algo de músico es bonito fiel esto es final, reaza de tierra la nubes sueño con la pinta que cae yo a la vez gracias por ver el video